Con una estrategia que pone a la escuela al centro del sistema educativo, el titular de la Secretaría de Educación Pública Septiembre, Aurelio Nuño, presentó este miércoles el nuevo modelo educativo 2016 y el planteamiento curricular para la educación que deberá cursar niños y jóvenes de primaria a media superior. La finalidad del nuevo modelo, de acuerdo con Nuño, es cumplir con lo que mandata el artículo 3 de la Constitución, referente al derecho de recibir una educación de calidad y tener mejores maestros, alumnos y contenidos. El modelo retoma lo que funciona de la reforma educativa, pero mejora lo que le hace falta. Tiene la flexibilidad de adaptarse y asegurar la inclusión de todas las personas que son parte del sistema educativo, afirmó Aurelio Nuño durante la presentación de la propuesta en el patio central del edificio de la Septiembre. David Calderón, director general de Mexicanos I, consideró que este nuevo modelo es positivo y con él se está corrigiendo el rumbo de la educación en México. Explicó que este modelo adquiere una visión pedagógica más moderna que consiste en no preocuparse por llenar de contenidos a estudiantes sino discutir elementos más profundos de la educación tomando en cuenta otros factores que los rodean. Es un modelo que se pone más al día con las investigaciones pedagógicas del mundo contemporáneo, en donde se reconoce que lo más importante no es un programa sobrecargado de temas sino, por el contrario, lleno de aprendizaje, y que en ese programa deben ser protagonistas niños y jóvenes y los maestros deben ser facilitadores e incitadores y se requiere en todo momento mucha flexibilidad, porque acercarse a los conocimientos clave no tiene un camino único, dijo. Destacó que este nuevo modelo incluye inquietudes delante, de organismos e investigadores en materia educativa, tales como mayor libertad pedagógica, una perspectiva de construcción más plural y autonomía curricular, que permiten responder a necesidades de cada estudiante de cada escuela. Calderón pidió que el modelo que se pondrá a consulta a consejos técnicos escolares, académicos, miembros de la sociedad civil y el sindicato en foros guiados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE y que se realizarán a partir del 26 de julio próximo no se quede solo en buenas intenciones y se implente de verdad. Las modificaciones al modelo educativo entrarán en vigor en ciclo 2018-2019, el último que se inaugurará durante la actual administración. Aquí los puntos clave A de nuevo modelo 1. Se conforma de tres documentos los fines de la educación, el modelo educativo 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria. 2. Define los logros esperados en siete ámbitos distintos lenguaje y comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, valores, convivencia y colaboración, desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura y medio ambiente. 3. El modelo educativo 2016-3. Se divide en cinco ejes escuelas, contenidos educativos, maestros, inclusión y equidad y gobernanza. 4. Coloca a la escuela al centro del sistema educativo, donde la organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios convierten a las aulas en auténticos espacios de aprendizaje sin importar el espacio geográfico en el que se encuentre. 5. Los maestros son concebidos como profesionales de la educación capaces de aterrizar el currículo de manera creativa en el aula, de acuerdo a su contexto específico, para lo que recibirán más apoyo y asesoría en sus escuelas, tendrán mejores materiales educativos y contarán con una oferta de formación continua de calidad y hecha a la medida. 6. Da mayor inclusión y equidad en todos los ámbitos, desde infraestructura hasta planes de estudio, así como para los actores que la confirman. 7. Da gobernanza al sistema educativo con una colaboración más eficaz entre la septiembre y los principales actores en la educación como lo son los padres de familia, sindicatos, gobiernos estatales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Sociedad Civil y el Poder Legislativo. 8. La propuesta curricular 8. Esta propuesta parte de una premisa pedagógica más moderna en la que más que la cantidad del conocimiento adquirido, lo que verdaderamente importa es su calidad y profundidad. Es decir, plantea conceptos clave para poder aplicarlos de manera creativa en diferentes contextos y situaciones más que memorizar información sin comprenderla realmente. 9. Reconoce que las emociones y las actitudes influyen de manera significativa en el aprendizaje, el cual se divide en tres aspectos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y la exploración y comprensión del mundo natural. De acuerdo con David Calderón, es la primera vez que se incluyen elementos sociales en el plan de estudios, lo que permite que los alumnos se formen como personas más completas. 10. Da autonomía curricular a las escuelas en hasta un 20% del tiempo en aulas para que incorporen actividades de desarrollo social, culturales y barra o artísticas, que correspondan a sus necesidades, pero sin dejar de tener el mismo rigor y exigencia que en otros planteles. Si te gustó el video deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta pronto.